Dile del lado, dile del lado que te falle un trago Anda, hazlo, vente aprovechando Si tú quieres ser el centro de tensión Y salir de compras es tú Que crees la reina de la vida Que el mundo va lo que tú tiras Que es como sea, como lo que tú tiras Que trajes de esa noticia Tú crees que es la reina de la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!